Hola a todos, bienvenidos al canal de memoria del TV. En este vídeo os queremos hablar de una novedad del fabricante alemán Herbert Wister, que es el Powerbox. El modelo concretamente es el 30400. Es simplemente una caja de potencia que nos permitirá tener cargado nuestro dispositivo mientras lo tenemos sujeto en lo que es un soporte de fijación de Rister. Fijaros que el Powerbox tiene los cuatro agujeros homologadas y compatibles con todos los sistemas de fijación de Rister y también las cuatro patillas de macho. Bien, deciros que el pack del Powerbox de Rister incluye de serie lo que es la propia caja de potencia, incluye un cargador USB, perdón, un cargador de mechero con salida en una conexión barrel de 4 milímetros que nos permitirá cargar la caja, la caja de potencia, lo tenemos aquí, fijaros, lo tenemos aquí puesto. Esto va al cargador de mechero del coche, se nos encendería aquí el LED de encendido y tendríamos ya la caja funcionando, ¿vale? Y también incluye de serie pues tres cables con conectores distintos digamos que nos van a garantizar pues prácticamente la casi totalidad de dispositivos que hay en mercado, ¿eh? Pues ¿por qué? Pues porque en este cable, fijaros, es micro USB, es el que usan pues muchos móviles ahora como HTC Legend, Isai, Wildfire, Nexus One y muchos modos de Blackberry como 8520, la 8900, la Vol 2, 9700, etc. ¿no? Es otro cable, es mini USB, que nos garantiza compatibilidad pues porque ya tengo todos los móviles Nokia, Samsung, HTC antiguos que lleven el estándar mini USB o ex USB y luego pues el típico cargador para iPhone, en este caso es compatible para iPhone 3G, 3G, 4G y bueno toda la serie de iPods que tienen el mismo conector de carga, ¿vale? Con lo cual con esos tres cables que nos da lista en el pack de serie con el Powerbox, pues nos garantiza compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a enseñaros que el Powerbox tiene dos agujeros, dos ranuras de carga, ¿vale? Una en la parte inferior y otra en la parte superior, ¿por qué? Porque esto nos garantizará que en función de cómo tengamos puesto el soporte, pues nos interesará cargarlo de un sitio o de otro, ¿vale? Y luego esta es la toma, simplemente la toma de potencia, como os hemos explicado antes. Vamos a usar un cargador que tenemos aquí de pared, barrel de 4 milímetros, para haceros la demostración, ¿veis? Ya está el encendido, ya tenemos el Powerbox funcionando, ¿vale? Imaginaos pues que usamos, por ejemplo, conector que lleva, pues no sé, un, por ejemplo, vamos a usar un iPhone 3G, en este caso, vamos a conectarlo, perdón, estamos haciendo revés, eso, es así, ¿veis? Pues nada, ya tenemos el dispositivo, nuestro móvil cargándose, ¿vale? También deciros que esta es una ranura, no está pensada para ello, pero en cualquier caso, para veréis que se puede hacer, podemos cargar dos dispositivos al mismo tiempo, en este caso vamos a poner, por ejemplo, uno que sea micro USB, y vamos a coger, por ejemplo, pues este modelo Blackberry, un 8520, que tiene como ranura de carga, pues el micro USB, como veis aquí, ¿vale? Vamos a conectarlo, y fijaros, automáticamente, pues ya se está cargando, ¿veis? Tendríamos dos dispositivos cargándose al mismo tiempo con el Powerbox, ¿vale? No es el propósito, así que lo vamos a quitar, pero bueno, simplemente para que lo vierais. Bueno, quien dice, quien dice iPhone, pues dice también, pues cualquier tipo de, por ejemplo, un iPod. ¿Veis? También lo carga, perfectamente. Podemos tener, pues, nuestro móvil cargándose por esta, con este dispositivo con el de arriba, y con el de abajo, pues, por ejemplo, pues nuestro reputón EP3, etc. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Y bien, pues ahora vamos a explicar cómo quedaría el montaje en un soporte, ¿vale? Para lo cual vamos a usar, por ejemplo, este brazo, que es el Compact, el Compact Mount 1, es el modelo Compact Mount 1, que tiene este tipo de brazo abatible, y tiene aquí una rótula agitatoria que nos permite mover el dispositivo, pues, 360 grados, ¿eh? ¿Vale? Con lo cual vamos a usarlo para hacer la demostración. Como hemos dicho antes, el Power Box tiene las cuatro ranunas de Rister, aquí tenemos las cuatro patillas, colocamos el cargador, ¿veis? Queda aquí una ranuna por salir, hacemos un poco de fuerza hacia abajo, así mejor. Y ya lo tenemos puesto, ¿vale? Hemos movido hasta, hasta acá. Bien, pues ya tenemos puesto lo que el soporte, el Power Box, acoplado a nuestro brazo Rister, ¿vale? Cualquier brazo, cualquier sistemificación que sea Rister, con esas cuatro aberturas, con esas cuatro patillas, podremos usarlo con el Power Box, ya sea un adaptador de rejilla, adaptador de rejilla con rótula, giratoria, etc. Cualquier tipo de brazo, otro tipo de brazos de Rister, etc. ¿Vale? De los cuales hablaremos otro día porque es muy extenso. Vamos a usar, por ejemplo, pues el soporte específico de Rister para el iPhone 3GS, que es el modelo 24891-0, ¿vale? Vamos a colocarlo, para abajo, vamos a apretarles aquí, ya lo tenemos, y bueno, pues ya tendríamos lo que es el soporte, en este caso un soporte Rister a medida para el iPhone 3GS, con el Power Box, acoplado y con nuestro brazo global, ¿vale? Pues fijaros, tenemos aquí la altura superior, la inferior y la toma de carga, ¿vale? Vamos a conectar la toma de potencia aquí, ya tenemos el Power Box cargándose, ¿vale? Fijaros. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer la succión y bueno, pues aquí tendríamos el modelo, ¿vale? ¿Cómo quedaría esto? Pues como os hemos dicho antes, vamos a usar un iPhone 3GS, vamos a usar la rueda de carga del iPhone, en este caso, fijaros lo que os hemos dicho antes, tenemos el móvil, vamos a liberarlo, tenemos en el móvil la carga, la rueda inferior, con lo cual usaremos la toma de corriente que tenemos aquí, ¿vale? Para lo cual conectamos y ahora conectamos el dispositivo. Vamos a ver si lo hacemos bien esta vez. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a girarlo para que veamos cómo queda, ¿vale? Tendríamos el Power Box conectado a nuestro iPhone cargándose en estos momentos, ¿vale? Recordad que aquí esto va al calor de mechero que nos incluye Aristar, ¿vale? Imaginaros que lo que os hemos dicho antes, queremos meter otro dispositivo, pues vamos a usar por ejemplo el micro USB, como antes, lo ponemos arriba y lo conectamos pues a una BlackBerry. Ya la tenemos cargándose, ¿vale? Entonces tendríamos en este caso, pues dos dispositivos cargándose al mismo tiempo con el Power Box, aunque ya os hemos dicho antes que no es el propósito de esta caja de potencia, pero que como puedes hacer, se puede hacer sin problemas, como veis. Bien, pues nada más deciros que el Power Box es compatible con cualquier sistema de fijación homologado por Aristar, sean soportes, sistemas de fijación, etcétera. Todo el que tenga los cuatro agujeros y las cuatro patillas, podremos conectar el Power Box de Aristar, ¿vale? Bien, pues gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo.